Gracias. Gracias, señora presidenta, señorías. Señora consejera de Sanidad, las donaciones de sangre son una actividad tan importante como imprescindible para el sistema nacional como regional de salud. La labor de los donantes resulta, además, esencial para mantener el abastecimiento del Servicio Murciano de Salud, dado que la ONS, además, recomienda la autosuficiencia en cuanto a bancos de sangre. Se estima que cada donación salva tres vidas. En los últimos años, aunque en las donaciones ha descendido ligeramente el número de donaciones en todo el territorio nacional, pero es indudable que donar sangre es un acto humanitario, voluntario y sostenible y un gesto desinteresado y generoso. Por ese motivo, le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué acciones se llevan a cabo desde la Consejería de Sanidad del Gobierno regional para garantizar las donaciones periódicas de sangre que son necesarias para garantizar la rutina de los centros sanitarios de la región? Muchas gracias. Gracias, señora Molina. Por el Consejo de Gobierno, para responder, tiene la palabra la consejera señora Guillén. Gracias. Buenas tardes, señora presidenta, señorías, señora Molina. Bien, pues yo quisiera, ante todo, agradecer esa pregunta, porque creo que esta Cámara, efectivamente, a la vez de detectar opciones de mejora en todos nuestros servicios, que son susceptibles de ser discutidos y comentados, también es importante que subraye algunas de las buenas prácticas que se están llevando en nuestra región. Y, sin duda, las donaciones de sangre y las acciones que conlleva a las mismas para garantizar la asistencia de los ciudadanos es un ejemplo de buenas prácticas. Del IDEC, además, que es importante subrayar la labor que el Centro de Hemos Donaciones está realizando en estos 25 años para que así sea. Y, además, también, como usted ha dicho, la generosidad y el altruismo de todos los murcianos para colaborar en esa situación. Nuestros hospitales, nuestros quirófanos, nuestros tratamientos, que se están dando cada día, necesitan de 250 donaciones diarias para que, efectivamente, no se interrumpa ninguna actividad quirúrgica ni ningún tratamiento médico. Y esto se está haciendo así y, además, en ninguna ocasión en estos últimos 25 años se ha interrumpido ninguna actividad de este tipo. ¿Cómo se consigue estas 250 donaciones mínimas al día que nosotros necesitamos? Pues más del 80% de esta sangre es a través de las unidades móviles, a través de las colectas externas, que programan una media de 700 colectas anuales, de lunes a viernes y, en ocasiones, en festivos o en sábados, en función de los puentes, que pueden causar determinados problemas, porque hay algunos componentes de la sangre que pueden no aguantar mucho tiempo, como es el caso de las plaquetas, que solamente duran cinco días. Pero, además, se recorren los 45 municipios con estrechas colaboraciones con todas las Administraciones locales, con presencia en sus webs, semanas temáticas de la salud, etcétera, en sus respectivas pedanías, en las empresas, tanto de ámbito privado como público, en centros de enseñanza, en universidades y otros colectivos que, igualmente y de forma altruista, colaboran. Las acciones de promoción de la donación de sangre varían en función de esos colectivos y se adaptan a ellas, con charlas en centros de enseñanza o, como digo, en esa semana de la salud de los ayuntamientos. Con los donantes habituales, que, ojo, son en 25 años la cifra de 130.000, una cifra muy importante en la región de Murcia, y que, además de ellos, 150 son grandes donantes, es decir, que han donado más de 65 veces en su vida y a los cuales le vamos a rendir un homenaje el próximo día 13 de junio. Pues bien, con ellos se le hacen convocatorias cuatrimestrales anunciando su presencia, la presencia de la posibilidad de donar, a través de mensajes en el móvil, cartelería en el municipio, etcétera, etcétera. La presencia en las redes sociales es muy activa, a través de Twitter, Facebook e Instagram, para llegar a toda la población. Los medios de comunicación están, pues, prestando una colaboración muy importante y de aquí también agradecérselo. Y, desde luego, en fechas clave, como puede ser Navidad, como puede ser otras festividades, pues, organizamos maratones solidarias de donación de sangre. Ya se han realizado ocho ediciones en Cartagena, siete en Lorca y, con motivo del 25 aniversario, vamos a realizar la primera en Murcia. Tenemos convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, acuerdos con la UCAN y la UPCT, y se organizan, pues, campañas en hospitales y también se aumentan los puntos de colecta siempre que sean necesarios. Es decir, permanecemos a disposición del sistema sanitario los 365 días del año y las 24 horas del día. Por tanto, son acciones que, efectivamente, son absolutamente imprescindibles para llevar cualquier otra labor asistencial a su término adecuado. Y, por tanto, yo, de nuevo, aprovecho para felicitar al centro de hemodonación por esos 25 años de excelente trabajo y de servicio a los murcianos. Como saben, ustedes también merecedora de la medalla de oro de la región, que les será entregada el próximo día de la región. Y, por supuesto, a todos los profesionales que componen ese centro, que son, bueno, pues, el motor de esas grandes acciones que yo estoy enumerando. Y, sin duda, sin duda, a la región de Murcia y a todos los murcianos que, con su solidaridad, la ponen al servicio de cualquier persona que lo necesite. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Para preguntar o replicar, tiene la palabra la señora Molina. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.